Me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta mañana y saludar a Estefany Enaro. Ella es consultora, profesora y columnista. Estefany, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jimena? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Estefany, para empezar, me gustaría conocer tu opinión, que nos platiques. ¿Cuál crees que sea el impacto internacional, específicamente para Norteamérica, el que se retome esta cumbre de líderes de América del Norte luego de que durante la administración de Donald Trump fue cancelada? Claro, mira, es importante porque la última cumbre antes de esta se realizó en el 2016. Son cinco años en que no se había realizado. Y se da un momento muy importante para la región a nivel internacional porque vemos que, por ejemplo, el auge de China es inevitable, que mientras países desarrollados cerraron el 2020 con una contracción económica, China siguió creciendo, se consolida la región asiática con el Tratado de RSP que reúna 15 naciones que suman el 30% del PIB global. Y por eso es importante esta reunión, porque creo que se debe de retomar la noción de Norteamérica como región que se perdió hace muchísimo tiempo y que se ve incluso en el nombre de tratado que ya ni siquiera lleva el nombre de la región, sino cada país le pone su nombre por delante y eso habla de los intereses que están de por medios y también los nacionalismos que están en auge detonados por la pandemia. Se habla que algunos de los temas va a ser la integración económica, evidentemente la pandemia, la seguridad sanitaria, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y se habla también de que podría haber ahí un tema un tanto complicado, el energético, la reforma energética que se está impulsando desde Palacio Nacional. ¿Cuál sería tu opinión en torno a estos temas en la agenda del día de hoy? Mira, creo que es importante que se tome el tema de la integración regional, porque en algún momento Norteamérica llegó a producir el 40% del PIB global y si se retoma eso nos ayudaría mucho a crecer, a estar más unidos en un momento en donde necesitamos impulsar el dinamismo económico. Creo que definitivamente, como lo acabas de mencionar, la reforma energética va a ser el elefante blanco en la sala que incomoda a todos y que definitivamente tal vez en las reuniones bilaterales se tendrá que tocar, porque está violando el espíritu de competitividad del TEMED, sobre todo el capítulo 22, en donde se habla que no hay que discriminar a las empresas extranjeras que se dedican al mismo giro que las empresas estatales y también que toca el tema de los subsidios no comerciales de las paraestatales. Creo que definitivamente lo escrito debe prevalecer antes del criterio personal y esto es algo que definitivamente podría ya reafirmarse en esta cumbre. Estefanny, con esta integración regional que hablas, ¿podríamos decir que dependeríamos menos de Asia con este fortalecimiento de inversión que se diera entre los tres países de Norteamérica? Creo que sí, y esto iría acorde a nuestra dependencia económica de Estados Unidos. El 85% de nuestras exportaciones se van al mercado estadounidense, entonces pues desde ahí ya tenemos una definición económica y geográfica. Ahora, también hay que retomar el TEMED que en el capítulo 32 delimitan las fronteras geopolíticas de Norteamérica al decir que ninguna de las partes puede firmar un tratado de libre comercio con una economía que no se considera de libre mercado y esto entre líneas, obviamente, pues se lee China. Entonces ahí podemos ver que este tratado pues está diseñado para hacerle frente a China, para competir con este país en este momento donde se está disputando con Estados Unidos el trono de la hegemonía mundial. Estefanny, es claro, es evidente que la situación, la visión, las metas a mediano o a largo plazo de las tres naciones, pues son diferentes debido a varios factores. ¿Cuál sería el riesgo aquí de que México llegara a tratar de imponer temas o imponer alguna agenda que beneficie a nuestro país? Bueno, yo creo que el mayor riesgo aquí sería la falta de cooperación económica en un momento donde necesitamos el dinamismo económico. Ahora, otro de los riesgos grandes que lo acabas de tocar sobre la imposición de temas, creo que para México y Estados Unidos ya está muy cerca el 2024. Los tiempos políticos siempre van adelante de los tiempos ordinarios. Entonces podemos ver que tal vez el presidente Biden puede utilizar la cumbre para reafirmar a su base con un tema tan delicado como la migración y también el presidente López Obrador podría hacerlo dentro de esta retórica nacionalista anti-estadounidense que tenemos dentro de nuestro nacionalismo mexicano. Estefani, por último, ¿qué podríamos esperar de esta reunión bilateral que estaría sosteniendo previamente a la reunión trilateral México con Canadá con Justin Trudeau? ¿Qué podríamos esperar de esta reunión que podríamos esperar? Traderón, reiterar, creo que se van a tocar temas delicados como es el hecho de la reforma energética que bien lo has dicho porque eso no está en la agenda trilateral o por lo menos de manera oficial. Y también yo creo que otro tema que se va a tocar yo creo que van a ser temas relacionados con la justicia y también con el narcotráfico de alguna manera porque se necesita estabilidad de la región para que se pueda desarrollar que es lo que estos tres líderes hoy van a intentar tener un acuerdo común. Bueno, pues estaremos por supuesto pendientes de cómo se desarrollan todas estas reuniones allá en Washington que desarrollarán el día de hoy. Estefani, muchísimas gracias por esta entrevista. A ti, bonito día.